Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos El Manchester City campeón de la Champions League, campeón de Europa, vence al Inter 1 por 0 Y quiero que se fijen muy bien en la pantalla, porque estas cosas que yo puse en la pantalla son del video de la previa Esto es lo que a mi me parecía que iba a pasar en el partido, lo quiero contrastar con lo que pasó Porque la verdad no era lo que yo me esperaba Número 1, tengo que felicitar al Manchester City porque son muy buenos campeones, porque se lo merecen, son justos campeones Ahora, en la previa, yo daba un 70% de probabilidad de ganar al Manchester City contra un 30% del Inter Yo veía un partido, una final muy dispareja, de hecho lo puse aquí en los del Inter, en el último punto Puede ser historia, David contra Goliath Obviamente el Manchester City, Goliath es el equipo grande, dominante del momento Contra el triste y pobre David, contra el Inter de Milán Cosa que en el partido no pasó, pienso que el Manchester City hizo un mal partido No hizo el partido que nos tiene acostumbrados Creo que el Inter le dificultó muchísimo las cosas Y quiero comenzar con el Inter Porque el Inter, yo había pronosticado que se iban a conformar un muro defensivo Y que iban a salir a toda velocidad al contraataque Pues resulta y acontece que el Inter presionó arriba, presionó en el medio y presionó abajo Todos lados, no dejaban a un jugador solo No lo dejaban Era increíble la presión y la marca que tenía el Inter No marcaron en su área Marcaron a jugador por jugador Los jugadores del City no hallaban que hacer Bernardo Silva Tenía que retrasarse casi a la mitad de la cancha Para poder agarrar un balón y poder encarar a Marconi A Di Marco que digo Por cierto Di Marco Increíble lateral izquierdo Increíble De hecho en el segundo tiempo Cuando Lo ponen de central El Inter pierde muchísimo Porque pierde una carta Ofensiva tremenda Eso fue un error de ensayo Di Marco tenía que quedarse lateral izquierdo Pero bueno Cosas que pasan Más allá de eso el Inter me sorprendió El nivel defensivo que mostró Que nunca lo había demostrado Fue increíble Ya en los últimos 10-15 minutos Ya no era tal Pero era porque había un desgaste físico Pero fue increíble lo que hizo el Inter Igualó muchísimo El partido Muchísimo Pero muchísimo Tenía una gran delantera Creo que Lautaro hizo lo que pudo Creo que Lukaku hizo lo que pudo Creo que lo que más le falló al Inter Fue en el mediocampo Que obviamente el mediocampo del City Es mejor Y se iba a imponer Sin embargo no se impuso Como se impone el City El City Terminó jugando más Por los costados ¿Por qué lo ponen en el medio? Porque el Inter A pesar de no dominar el medio No dejó que el City Dominar el medio Y lo obligó a jugar Por los costados Y en esto hay mucha Virtud Del Inter Mucha Virtud Yo había dicho Mi tercer punto Con respecto al Inter Que no puede jugar con medio Pero tampoco al 2x2 Cuando el Inter No lo jugó por miedo Ni tampoco se fue al 2x2 De un va y ven Cuando tuvo sus oportunidades Atacó Supo defender Supo trabar El partido El Inter Trabó mucho El partido Ahora vamos por el City Porque yo había dicho En la previa Que si marcaba temprano Prepárense para una goleada No marcaron temprano Así que goleada No hubo El Inter El City A veces tiene esto Que si marca un gol tempranero Huele sangre Y por donde viene 1 Vienen 2 y 3 También dije Que iban a dominar la posesión Y efectivo Dominaron La posesión Es que el medio campo Es brutal Pero ese medio campo No jugó casi por el medio Dieron muy poquitos pasos Por el medio Porque el medio estaba muy poblado Tuvieron que asociarse mucho Con las bandas Y ahí creo que Fue donde el City Perdió el impacto Que antes tenían Haaland Haaland hace historia Ganar todo Goleado de la Premier Goleado de la Champions Quedó a deber en la final Quedó a deber a la final De verdad que Haaland Estaba desaparecido Yo creo que un Julián Álvarez Hubiese ayudado mucho más En esta final Que el propio Haaland De verdad quedó mucho a deber En esta final Tampoco le llevaron muchos balones Pero él tenía que buscar Otras alternativas Creo que el Inter Hizo un partido Para neutralizar a Haaland Y lo lograron Creo que la banca del sitio Obviamente era más profunda Que la del Inter Y se demostró Phil Foden Entró por Este Kevin De Bruyne Y casi hace un golazo Los últimos 15 minutos De Phil Foden Fueron increíbles Así que bueno Esto es lo que yo dije Este Lo que iba a pasar En la final Y bueno Y lo contrasté Con lo que realmente pasó Este Ahora mis sensaciones Del partido En general Fue un partido aburrido No fue un partido Con mucha emoción Fue un partido Muy trabado Que el Inter Juga lo que le conviene No dejar jugar al City Mantener la presión Jugador por jugador Y no dejarlo jugar Que el City Nunca se sintiera Cómodo Con la pelota A pesar de tener La posición El City No estaba cómodo El Inter Si estaba cómodo Y de hecho El gol llega Por errores Del Inter Por una pelota Que le queda Ahí a Rodri Y marca un golazo Pero fue un partido Aburrido Competitivo A la baja Fue competitivo Pero estaban Igualados Pero no porque Los dos estaban Haciendo un gran partido Sino porque El Inter Hice un buen partido Y el City Hice un mal partido No fue un partido Brillante del City Y esto habla mucho Del City Que aun teniendo Mal partido Te gana un partido Porque es tan superior Al Inter Que aun teniendo Mal partido Aun es capaz De ganarlo Y tuvo ocasiones Para meter más goles Así que esto habla Del gran campeón Que es El City Justo vencedor De la Champions League Y de Guardiola Que es un monstruo La verdad Ya no hay fin En la discusión Creo que Guardiola Yo creo que ya lo era Pero hoy O ayer Mejor dicho Se corona Como el mejor Entrenador De la historia Del fútbol Se lo estoy diciendo Yo un madridista Para que todos Para que no haya dudas Que Que Guardiola Lo es Y para que no digan No porque los madridistas Nunca aceitan Que tal Que son unos dolidos No no Yo se lo aceito El City Y ahorita Es el mejor equipo Del mundo Más dominante Lo dije En la semifinal Contra el Real Madrid Que el City Era mejor que el Madrid Lo dije Que tenía las posibilidades De vencerlo Si Pero que el City Era mejor Y hoy lo refirmo Y Guardiola El mejor entrenador Del mundo Y de la historia Del fútbol Creo que lo es Dominó con el Barça Dominó con el Bayern Le faltó esa Cerecita en el pastel Que era la Champions Y ahora lo hace Con el City Impresionante lo del Guardiola Impresionante lo del City Y nada Quiero dejar este video hasta aquí Hay otras cosas Que quiero comentar De la final Pero creo que haré otro video Así que nada Si les ha gustado Este tipo de contenido Sígueme Suscríbanse Y hasta la próxima